De acuerdo con el comerciante franco-macorizano Eufemio Vargas, aunque el discurso del 27 de febrero es uno que se espera que el presidente rinda las cuentas del año concluido. Esto no fue lo que hizo Danilo Medina, sino que aprovechó el escenario para hacer campaña con fines reelectivos. Bueno, me parece que un discurso no de rendición de cuenta, como debe ser un discurso anual del presidente de la República, pero siguiendo la misma temática de los demás presidentes y de él mismo, lo convierte en un discurso político-releccionista y un discurso de ofrecimiento. Yo creo que si nos lleváramos a Eduardo, cuando le enviaron a una misión al sur y dijo, me dieron tanto, gasté tanto y devuelvo tanto. Entonces, así debiera ser la rendición de cuentas, porque así se llama cuenta. Es de lo hecho, no de lo que se va a hacer. Nadie rinde cuenta de lo que se va a hacer, debe ser de lo hecho. Entonces, me parece que el discurso tiene muchas realizaciones en el área de la salud, en el área de la educación, la macroeconomía, que ha sido realmente la punta de lanza del presidente Medina y realmente ha mantenido la macroeconomía. Pero no se hizo rendición de cuentas. En torno a los beneficios que, según el primer mandatario, se dirigirán a la provincia de Duarte, el comerciante dijo esperar que no se quede solo en promesas como en años anteriores. Y además, como siempre, se ignoró que la provincia de Duarte existe. Porque si bien el presidente habló del hospital que se está construyendo aquí o que se va a construir, pero eso hace tres años que lo están diciendo. O sea que ojalá ahora se cumpla por lo menos esa realización, pero nosotros parece que en el mapa de República Dominicana de San Francisco no está ni la provincia de Duarte. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.